El show de televisión My Little Pony La magia de la amistad Bueno, casi Hubo un proyecto creado por Hasbro llamado Bronificación Donde un sujeto determinado, siendo un Bronio no, se convertiría en un verdadero Bronio No muchos pasaron por este proceso, solo 125 personas Pero fue algo así En primer lugar, algunos miembros de Hasbro irían a la casa de un Bronio Preguntándole si es un Bronio Él probablemente diría si Entonces ellos van a noquearlo de un golpe Ellos se lo llevarán a su estudio Donde se le lavara el cerebro y luego será obligado a ver la temporada 1 y 2 por alrededor de 3 veces Y después, un miembro de Hasbro se vestirá como un pony y se acercará al sujeto Si el sujeto abraza y juega con el pony Será aceptado en el equipo de Hasbro y trabajará con ellos En caso de que el sujeto se comporte de manera diferente Será ejecutado por medio de remover su cerebro mientras aún está vivo y despierto La policía local escuchó del proyecto Y Lauren Faust tuvo que pagar un soborno de 875 mil dólares Para evitar el cierre de Hasbro e impedir que el secreto saliera a la luz La mayoría de los miembros de Hasbro pasaron por esto Así que si ves un miembro de Hasbro, siéntete triste por él Y también siéntete feliz Ya que tú nunca pasaste por esta horrible experiencia Así como yo lo hice Afortunadamente, pude recobrar mi memoria Debido a que ellos no me lavaron el cerebro muy bien Así que me las arreglé para escapar Mientras esperaba la prueba de mi comportamiento hacia los ponis No fue fácil, sin embargo Corrí hacia el departamento de policía más cercano en la ciudad Y les conté el secreto Hoy me siento como un héroe Pero perdí algo que era parte de mi vida El show de televisión Que ahora, yo odio ¿Recuerda? Todo tiene un lado oscuro No importa lo lindo, divertido y feliz que parezca Siempre tendrá un lado malo Lo malo Gracias por ver el video.